Yo quisiera Yo quisiera decirte en esta canción A ti, María Elena Lo que siento en mi pecho al verte así A ti, siempre bella Miro al cielo y veo Un lucero en tu mirar En tu cuerpo la luna Y en tu brillo el sol Que estoy loco por ti, María Elena Mi pobre corazón Lleno de dolor Porque tú le digas amor Mi pobre corazón Tiene una ilusión Por tu amor Yo lucharé Yo quisiera decirte en esta canción A ti, María Elena Lo que siento en mi pecho al verte así A ti, siempre bella Miro al cielo y veo Miro al cielo y veo Un lucero en tu mirar En tu cuerpo la luna Y en tu brillo el sol Que estoy loco por ti, María Elena Mi pobre corazón Lleno de dolor Porque tú le digas amor Mi pobre corazón Tiene una ilusión Por tu amor Por tu amor Yo lucharé Miro al cielo y veo 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 Miro al cielo y veo